Ya se confirmó el fichaje de Nelson Semedo por el Barcelona, club al que estará vinculado por 5 temporadas a cambio de 30 millones de euros, más 5 de variables en función de su desempeño. Además la cláusula de rescisión de lateral portugués fue fijada en 100 millones. Nelcinio disputó 63 partidos en las últimas dos temporadas con el Benfica, con quienes también ya disputó la UEFA Champions League. Aunque disputó la pasada Copa Confederaciones, Semedo viajará con el primer equipo para la gira de pretemporada allá en los Estados Unidos. ¡Gracias!